En los recuerdos forjados por las llamas de la batalla, os contaré una historia que se cierne como una sombra persistente en mi memoria. Tiempo atrás, cuando los cielos retumbaban con la promesa de gloria y los campos de batalla emanaban el aroma acre de la guerra, me encontré en el epicentro de un desafío que hacía temblar el corazón del más valeroso de los hombres. Imaginad, panda de Araganes, las huestes de treinta ejércitos convergiendo como estrellas fugaces en un cielo oscuro y amenazante. Desde las frías tierras del imperio hasta las frondosas selvas de Lustria, cada facción se alzaba con sus estandartes, ansiosas por dejar su huella en la historia. Yo, un simple aventurero, me vi atrapado en este torbellino de caos y gloria. Vi a los muertos alzarse, vi a los elfos, con su magia resplandeciente, iluminar el campo de batalla como estrellas titilantes. Vi volar dragones, escupiendo su fuego contra las almas incautas. Vi hordas de ratas emerger del subsuelo para cuchillar y emponzoñar todo a su alrededor. Oí los clarines de Bretonnia, escuché a los cañones del imperio del hombre rugir contra una marea verde de orcos y goblins, aullando como posesos ante la batalla. Escuché a las hordas del caos bramar como un océano indomable, lideradas por guerreros del norte y abominaciones retorcidas. Fui testigo de los enanos, con sus barbas orgullosas y hachas afiladas, formar una muralla impenetrable ante una horda de ogros, voraces y colosales, avanzando como un terremoto hambriento. Recuerdo las miradas ansiosas de los dioses del caos, observando desde lo alto, sedientos de reclamar a los campeones que emergerían de la contienda. Fue un desafío que superó la imaginación, una lucha donde la gloria se tejía con el hilo de la muerte. Y en el centro de esta tempestad, el trofeo de Clan Karnuz se alzaba como un coloso desafiante. Su renombre se extendía como una llama voraz, y la victoria en este torneo no era solo un logro, sino una inmortalización como un héroe de Warhammer. Aunque cuidado, oh soldadito, si tu estandarte es el que cae más bajo, tan solo los demonios más malévolos conocen lo que te espera. Fui yo, un humilde aventurero, quien alzó el estandarte de la victoria. Esa es una historia que solo los dioses y las sombras conocen. El torneo de Clan Karnuz no es solo un campo de batalla, es una prueba de la fortaleza del alma. Y en este campo, entre rugidos y destellos de acero, se forjan los héroes que perduran en los susurros del viento y las canciones de los bardos errantes. Que aquellos que buscan la gloria se preparen, porque en Clan Karnuz el destino se forja en la fragua de la batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!